Camerún y Croacia son la otra cara de la moneda del grupo de Brasil y México y como perdedores de la primera jornada, saben que para seguir en el mundial tienen que ganar o ganar en Manaus, corazón de la región amazónica donde Italia e Inglaterra jugaron como si fuera el infierno, partido a llevar a cabo las 17 horas Croacia dejó atrás la frustración por la derrota ante Brasil con un penalti polémico que cambió las tendencias de ese encuentro inaugural y espera hacer pagar los platos rotos a Camerún Así también piensan los leones indomables, que ven a Croacia como el Paganini que les redimirá las derrotas vergonzosas ante México pues pese a ser 1-0, el árbitro les salvó de dos goles que eran legales El perdedor de este duelo en las inclementes condiciones de calor y humedad en Manaus dirá adiós al mundial con una jornada de participación antes de que esta culmine Para TVO Cuarto Poder, Daniel Montarroza, Mundial de Brasil España regresa al mágico Maracaná para encarar una auténtica final ante Chile a las primeras de cambio con su vida en el Mundial 2014 en juego junto al orgullo de los campeones del mundo obligados a vencer para no hacer las maletas tras el duro repaso al que le sometió Holanda a las 14 horas No sentará a Iker Casillas, más que nunca necesita el regreso del santo en un momento en el que el capitán parece haber perdido su ángel De su error en la final de la Liga de Campeones y las lágrimas de la segunda mitad de la prórroga pasó a su peor partido como internacional frente a Holanda Fallos garrafales que debe dejar en el olvido tras ejercer de capitán dar un paso al frente y asumir el vestuario que es el primer culpable Sin Víctor Valdés, baja en el Mundial por lesión, no hay debate en la portería Chile ha preparado a conciencia el duelo contra España con el empujón anímico del triunfo en el debut ante Australia 3-1 donde el equipo de Jorge Sampoli alternó pasajes de buen fútbol con tramos más espesos ha estudiado hasta la saciedad a un rival que nunca ha ganado en su historia Los jugadores han coincidido al señalar que el duelo contra los campeones del mundo es una final tanto para ellos que casi pueden certificar el pase a octavos como para España que si pierde quedará fuera del Mundial en las primeras de cambio Para TVO Cuarto Poder, Javier Mancilla, Mundial Brasil 2014 Va por el liderato y la eliminación de Australia Después de exhibirse ante España, Holanda, que consiguió vengarse de los hombres de Vicente del Bosque con una derrota dolorosa, 5-1 buscará certificar ante Australia el primer puesto del Grupo B en punto de las 11 horas donde el conjunto de Angie Postecoglu podrá perder todas sus opciones de continuar en el Mundial de Brasil Al frente de todo el éxito inicial se encuentra Lois Van Gaal que sabe que con una victoria frente a Australia Holanda prácticamente tendría asegurado el liderato y habrá cumplido con la misión de evitar a Brasil en octavos de final Siempre que los anfitriones acaben en el puesto más alto de su grupo El técnico holandés, que se plantea cambiar el sistema en el que derrotó a España 5-3-2 por un 4-3-3 afrontará el segundo duelo sin bajas Solo dos de sus futbolistas, Dale Iblin y Romblar tienen algunas dolencias físicas El primero tiene un golpe en una rodilla y el segundo sufre molestias musculares en un muslo Sin embargo, ninguno tendrá problemas para intentar sellar el primer puesto Australia querría evitarlo Primero, por ella misma Una derrota dejaría su casillero en cero puntos a falta de un partido Y podría estar eliminada a la final de la jornada dependiendo del resultado que firme España y Chile La imagen que mostraron ante Chile los australianos fue buena pese a la derrota Pusieron muchos obstáculos a una de las selecciones más rocosas de Sudamérica Que solo al final del duelo logró deshacerse de un equipo bastante incómodo Para TVO Cuarto Poder Mari Carmen Vázquez Mundial de Brasil Las de la chau 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 Gracias por ver el video.